por fin te tengo frente a frente y me hace tanta falta decírtelo a la cara los comentarios de la gente hola hola bienvenidos otra vez aquí quiero dejarles reproduciendo este video mientras hago el diseño de una flor en un frasco para el monómero esto a petición de una chica por facebook que me dijo que si podía mostrarles como lo hacía y bueno pues mientras voy a aprovechar para contestar unas preguntas de un tag al que fui invitada por brillo rosa es como la encuentran aquí en youtube para que las respondiera y bueno pudieran conocerme un poco mejor son 10 y pues vamos a comenzar cuando eras pequeña que querías ser de grande cuando yo era niña siempre soñaba con que podría ser presidente de la república yo siempre decía que si pudiera hacerlo habría repartido comida a todos por igual les daría dinero bueno soñaba con que podía acabar con la pobreza entonces siempre quería yo ser eso me da miedo que me sepulte tengo claustrofobia tengo muchísimo miedo a los lugares cerrados entonces yo creo que lo peor sería que estuviera dentro de un ataúd aún cuando esté muerta o sea me da miedo eso que pudiera despertar y no poder salir no me da miedo morir pero si me da miedo que me sepulte ¿con qué personaje histórico te gustaría cenar? me gustaría cenar si fuera de aquí de México con Benito Juárez me habría encantado conocerlo y si fuera del extranjero pues sería con Cleopatra me encanta todo lo que es la cultura egipcia ¿cuál es tu recuerdo más vergonzoso? uy bueno me acabo de acordar de dos pero yo creo que el principal y que hasta la fecha me da mucha pena se los cuento a mis hijos y sigue dándome vergüenza es cuando yo estaba en sexto año de primaria junto con una compañera nos mandaron a cuidar la dirección y pues a ella se le ocurrió la brillante idea de robarse un examen de matemáticas y pues a mí de ayudarle a contestarlo que en realidad no nos hacía falta porque las dos teníamos muy buen promedio pero pues fue como una aventura y lo malo fue que nos cacharon y obviamente pues mandaron a hablar a nuestros papás y eso hasta la fecha me da mucha pena con mi mamá haberla hecho pasar por eso ¿cuál sería tu trabajo soñado? mi trabajo soñado es y ha sido siempre en el área de capacitación estudié eso mi carrera profesional está enfocada en eso tengo una especialidad en capacitación del recurso humano y bueno pues tuve la fortuna de poder laborar en ello ahorita no estoy ejerciendo pero de algún modo pues compartir lo que sé el poder dirigirme a grupos de personas en donde pueda yo aportar algo para mí es como lo ideal entonces es un sueño que cumplí y que me gustaría seguir cumpliendo ¿qué te gustaría haber logrado a tus 50 años? a los 50 años me gustaría bueno pues tener ya estabilidad en todos los sentidos más que nada emocional, económica me gustaría muchísimo que todos mis hijos todos y cada uno de ellos tuvieran lo mismo que sean personas de éxito con sus carreras y sus vidas ya bien definidas y que mi esposo y yo podamos cuidar de muchos nietos poder seguir caminando y gozando de salud y poder disfrutarlos obviamente pues estar bien con todos ellos y seguir con lo de las humes esto me encantaría que fuera hasta bien que me muera ¿cuál es tu platillo favorito? mi platillo favorito es el sushi en todas sus variedades ahí no tengo más porque si me ponen a escoger siempre voy a elegir el sushi ¿a qué lugar del mundo te gustaría viajar? definitivamente a Egipto me encantaría conocer las pirámides y conocer más esa cultura tan enigmática ¿de dónde eres y dónde radicas? bueno yo soy originaria del estado de Chihuahua y radico actualmente en Poza Rica, Veracruz y bueno pues estas fueron las 10 preguntas espero haberlo hecho bien a mí este me gustó hacerlo no sé por ahí si si a ustedes les lata que se hagan más videos de este tipo y a mí me gustaría bueno pues invitar a tres personas para que también lo hagan tres amigas mías que que puedan ellas hacer este video para pues para que las demás las conozcamos y ella sería Jan Jan Nails MX ella Jan Olvera yo sé que que por ahí siempre ves mis videos y bueno pues te invito me encantaría que lo hicieras sería también a Creaciones Lois Mary para que nos nos cuentes también un poquito más de ti y bueno vamos a a invitar a Baby Loves Nails para que ella también nos haga este tag y nos cuente un poquito más de lo que ella es y hace y bueno por ahí estoy viendo creo que son nueve preguntas nada más uno, dos, tres, cuatro cinco sí son nueve por ahí faltaría una me habían dicho que eran diez pero bueno vamos a dejarlo así en esas nueve y me estoy rectificando para que las chicas que que se vayan a animar a hacerlo pues nos contesten estas mismas preguntas me da muchísimo gusto como sea para estar con ustedes espero que sea de su agrado y también este diseño que hice en el frasco nos vemos muy pronto muchísimas gracias que Dios los bendiga y ya saben como siempre muchas bendiciones mucho éxito y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!